Yo te perdí, baby, yo no te quiero volver a ver Porque sin ti la estoy pasando demasiado bien De amor no me voy a morir Igual yo no estoy para amarte Lo voy a decir, pero baby, no lo tomes a marcha Ya no quiero que me llames, no quiero que me ames Entiendo que me ames, solo duele pensarte Ya no quiero que me llames, no quiero que me ames Entiendo que me ames, solo duele pensarte Ya no quiero que me llames, menos tus recuerdos Que se me borraron y mi mente vivieron Las ganas de amarte a mí ya se me fueron Tu gana seducirme conmigo no pudieron Para volverlo de antes como tu tiempo Que solía movernos Pero ya no te quiero Solo quiero dinero Y mucho mejor por el mundo entero Ya no te quiero Baby ya no quiero que me llames No quiero que me hable con otro Tengo otro plan y ya te bloqueé del hueso Para que ya no me hables Ya no pienso enamorar No me enfocarme Tú a mi nunca me valoraste Y ahora ya no estoy Y tú solito te quedaste Piénsate que por lo que hiciste Yo iba a perdonarte Pero lo nuestro ya morí Solo quiero olvidarte Ya no quiero amor Me rompiste el corazón Ahora solo quiero gira Y un par de botellas de alcohol Que me hagan olvidarte Y sacarte de mi corazón Porque baby ya te dije No quiero que me llames No quiero que me hables No siento que me ames Solo duele pensarte Ya no quiero que me llames No quiero que me hables No siento que me ames Solo duele pensarte Ya no quiero que me llames Baby no quiero Tengo mujeres nuevas Te estoy sincero Eso es de darte amor Baby ya no quiero Vivo como si al día Mami me muero yo Sigo ready con los niggas Empecé de abajo Y me voy pa' la cima Ya me superé Ahora quiero una mina Que chingue conmigo Con los ojos en china Porque baby yo no estoy pa' amar A mi solo me llamas baby pa' chingar Pero si te me pido otra oportunidad Te lo juro mami que no te lo aguagas Ya no quiero que me llames Ya no quiero que me llames No quiero que me hables No intento que me ames Solo duele pensarte Ya no quiero que me llames Solo 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 quiero que me llames Ahora te quiero olvidar, nena, no te quiero ver Solo en una noche el 6 y al amor lo derrumbe Igual no tengo interés, pero tengo más de 3 Y ahora me voy para el party Arrebentando todas las libras, todo el mar Tú no me amabas, pero pues mami Y ya te olvidé, nena, ahora quiero un Ferrari Nena, nena, no me vengas a matar, nena, si ya te olvidé Ahora te tocó olvidar, pero nena, ahora, nena No me vengas a molestar, nena, si ya te olvidé Yo te perdí, baby, yo no te quiero volver a ver Porque sin ti, la estoy pasando demasiado bien De amor no me voy a morir Igual yo no estoy para amarte, lo voy a decir Pero baby, no lo tomes a marcha No quiero que me llames, no quiero que me hables No intento que me ames Solo duele pensarte Ya no quiero que me llames No quiero que me hables No intento que me ames Solo duele pensarte Solo duele pensarte Ya no quiero que me llames No quiero que me hables No intento que me ames Solo duele pensarte No intento que me llames No intento que me llame